Carta abierta a Belén Esteban y Toño Sánchez por Pepa Jiménez ¿Quién os ha visto y quién os ve?. Belén Esteban y Toño Sánchez y Belén Esteban, tanto montaban, montaban tanto. La persona que decías era como tu hermano te ha salido rana Belén, más bien embutido en forma de chorizo a tenor de lo que ha dictaminado un juez en sentencia no recurrible. Tu querido representante Toño Sánchez. Tu generador de contratos, bolos, galas, programas, montajes, sartenes y zapatos, resulta que te estaba engañando, y no con otra que eso hubiera dado igual, sino que se quedaba con tu dinero. Dicen que la vida es muy justa y que hay un karma para el que lo único que hay que tener es paciencia, y años para vivirla y poder ver como quien hace el mal es ser recompensado de la misma forma. El mismo que te hizo de chofer el día de tu boda llevándote en su Mercedes 350 CLS, la persona que después de llamarme tú un día agobiada pidiéndome que por favor hablara con Rosa Clara para que te hiciera tu traje de novia. Con el consiguiente respiro que tuvo mi amiga la excelente diseñadora de no tener que hacerte el traje ya que no eras el perfil habitual de las clientas de su prestigiosa marca. Pues bien, después de casi ocho años estoy viendo como la vida os está devolviendo todo el daño y mal que me hicisteis y que comenzó un viernes 6 de agosto del año 2010 en ese programa cloaca de la televisión que es Sálvame Deluxe. Se metió por medio y lió la mundial involucrando a Ana Rosa Quintana para que te lo hicieran deprisa y corriendo en cualquier sitio. Pero desde que apareciste en televisión me posicioné de tu lado creyendo ver en ti a una persona desvalida a la que le hacían la vida imposible los de Ubrique. Grave error por mi parte, ingenua como de costumbre. Como muy bien sabes Belén, aunque la gente cree y piensa lo contrario, tú y yo nunca hemos sido amigas, de hecho nunca nos tomamos un café juntas ni hemos quedado a comer o cenar. Todo lo contrario de lo que María Patiño, que cuando estaba en Antena 3 no resaltaba nada bueno tuyo y sin embargo desde su desembarco en TEL 5, bebe los vientos por ti. No lo que se emite ahora que es puro despojo de tentadero, granjeándome en más de una ocasión enfrentamientos con personas que tras el paso del tiempo me han demostrado que son, humanamente, mucho mejores que tú. Así y durante más de 10 años, estuve defendiéndote siempre que se hablaba de ti en los programas de televisión en los que yo colaboraba, por entonces en todos los que había de crónica social. Pero en el año 2010, cuando yo colaboraba en todos los programas de Antena 3 en los que había crónica social o mal llamada información del corazón. Me di cuenta de cómo era si en ese momento dejé de defenderte a ultranza para pasar a informar de la realidad, fuera buena o mala, te viniera bien o mal. Claro, esto molestó a tu entorno y sobre todo a tu ex amigo del alma Toño Sánchez y ahora enemigo número 1. ¡Gracias!